Hola chicos, yo soy Tiffany Vargas Davila y bienvenidos a un nuevo video Ok, estoy hablando con la supuesta Katie Angel Le mandé, hola eres la verdadera Katie Angel, me mandó, si quien eres Soy tu fan numero uno, ay bella, como te llamas, Tiffany Ah que, ay, ah ya linda, cuantos años tienes, 27 princesa Si eres la verdadera Katie Angel, si, quieres una foto mía, a ver bella Ok, ya te la mando, ahí le mandé la foto mía Está bien bella, me mandó, que linda, me mandas una foto tuya please Espera bella, aquí está, ok, ya me mandó la foto Le vamos a decir A donde vas Miren que bella se ve en esa foto Está escribiendo chicos, está grabando verdad, ok, sí Ay, así está bien, ok Está escribiendo Aquí en la cochera, ok, dice en la cochera Dice que está en la cochera y yo la veo adentro de la casa Pero no importa Yo la veo adentro de la casa Bueno Ok, le vamos a mandar Este ¿Qué le podemos mandar? ¿Me mandas una foto de el oso? Vamos a ver que nos responde Por mientras voy a cortar el video y ya les llego otra vez Ok chicos, yo le dije que me mandaron Ok, ya me levanto Ok, aquí está El oso Ok Ok Vamos a mandarle En donde Está El Oso Vamos Vamos a preguntarle Está grabando Sí Super Bien Ok Vamos a poner la cosa por acá Porque me siento Lo mandé en donde está el oso Y está escribiendo Escribe y deja de escribir Ahora sí Ahora sí está escribiendo Y deja de escribir Y Ahí Conmigo Ok Le vamos a decir Ah Vamos a mandarle Está escribiendo Está escribiendo Vamos a dejarla que escribe Le vamos a mandar Te Puedo Hacer Una 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 Pregunta Te puedo hacer una pregunta Ahí está Está grabando, ¿verdad? Uy, sí Ahí está grabando Ve a Jordan Estoy hablando con Kelly Angel Vea Con Kelly Angel La YouTuber Sí, depende Ok Vamos a ponerla Son amigos ustedes dos No, acabamos de hablar ¿Cuánto tiempo estás con el oso? Marjel Vamos a Vamos a Pérez Vamos a Pérez ¿Cuántos años? Ay Vamos a Tenemos que escribir Porque estoy grabando Marjel Es que leo Me dice Espérame Seguro le va a preguntar Al oso Porque se le olvidó Me trae un conflito Tome Gracias Marjel Es que le voy a decir Dígale ¿Cuánto tiempo nos vamos a ver? Ya vive en otro país, Jordan No No, no sabía Es la que vive en Colombia Sí, Puebla Qué calor es aquí, ¿verdad? Sí, mucho calor Acabo de venir Pero qué clase de color es este Tiene un color verde ahí Que ya vaya Ya Ya Me voy a mandar Mi hermano es necio No le hagan caso Vamos a googlear A ver cuánto tiempo tienen juntos Voy a dejar de grabar Ok No, no sale No sé cuánto Pero Vamos a ver Si ella me responde Por lo menos Algo Kairi Conéctate La llamamos Sí, llamémosla No, mejor no Me da vergüenza, chicos ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Es que me da mucha vergüenza En serio Se los juro Me da demasiada vergüenza Ay, no 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 Ok, chicos No ha visto Ni No Está en línea Vamos a ver Qué escribe La supuesta Katie Angel Este número Lo agarré De ahí De Dice De De ahí Está escribiendo Lo agarré De YouTube Obvio Vamos a ver Qué escribe Se me olvidó Si quieres Perdón Dame Otra De ahí Yo voy a poner Ok Vamos a preguntarle Es que Conoces A Sandra Siris Art Katie Si conoce a Sandra Siris Vamos a ver Qué contesto Sandra Sondacites Sandra Siris Art ¿Conoces a Sandra Siris Art? Ok Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver Qué nos responde Está Escribiendo Me mandó esto Ok, chicos Le mandé Me dijo que sí Le voy a poner Hicieron Un Video Juntas Hicieron Un Video Juntas Ya Por fin Pude abrir Mi Convite Por fin Por fin Mi Convite Me mandó Ay Le mandó Sí Ok Le vamos a mandar Si Eres La Verdadera Vamos a mandar Un emoji Así Le vamos a mandar Puedo Dar Tu Número A Yo Tu Be Lista Para ver Que nos responde Está grabando ¿Verdad? Sí Ya lo leí Y está Escribiendo No se ve No se ve Ella Es que Me llegan Muchas Notificaciones Si Este Video Llega A Mil Mil A Cien Mil Likes Lo Doy Si O No Si este video Llega A cien Mil Likes Línea Puso Lí Qué Es Ok Me dice Está bien Como quieras Bello Voy a mandar Ok Vamos a mandarle Te Puedo Llamar Por Video Llamada Está Ok Chicos Se está Escribiendo Le mandé Ok Está Escribiendo Vamos a dejarla Que Escriba Preciosa Mejor Otro Día Porque Se me Va Apagar El Cel Chao El Celular Dice Ok Le vamos A poner Chao Ok Chicos Y hasta aquí Termina Hablando Con Katie Angel Verdadera O Falsa Yo creo Que es Verdadera Si Ok Está Escribiendo Ok Vamos a Mandarle Bye Y hasta aquí Termina Bye Chau 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 Chau